Rápidamente vamos a ver la enfermedad de Fabry. Entonces vemos genética, patofisiología y cuadro clínico. Entonces la enfermedad de Fabry se hereda de forma recesiva, ligada al cromosoma X. Esto es que se necesita que los dos cromosomas X estén mutados para que el paciente desarrolle la enfermedad. Esto es en el caso de una mujer que tiene sus dos cromosomas X. Pero en el caso del hombre que solo tiene un cromosoma X, con que ese cromosoma X esté mutado, ya desarrolla la enfermedad de Fabry. Entonces autosómico recesivo, autosómico, o recesivo ligado al X, o recesivo ligado al dominante ligado al X, para el hombre da igual. Pero la mujer no. Entonces es recesivo ligado al cromosoma X. Obviamente va a ser mucho más común en hombres que en mujeres. Ahora esto se va a dar por una deficiencia de la enzima alfa-galactosiasa. La enzima alfa-galactosiasa lo que hace es que convierte la ceramida terexocida en glucocerebrosios. Si no tenemos esta enzima, la ceramida terexocida no se convierte en glucocerebrosios y se empieza a acumular. Y se acumula dentro de los lisosomas. Esto es, aquí está la célula, aquí está el núcleo, aquí están las mitocondrias. Y aquí tenemos unos organelos que son los lisosomas. Y aquí dentro de los lisosomas se empieza a acumular la ceramida terexocida, que también se llama globo-trasil-ceramida. Y se empieza a acumular. Y eso hace que el paciente se presente con la triada de hipohidrosis. O sea que el paciente va a sudar poco, poca sudoración. Esto haciendo referencia a que comparado con la sudoración de una persona normal, el paciente va a sudar menos. Ahora ponemos un caso clínico. Lo otro es el paciente va a tener angiokeratomas. Que se presenta básicamente como masas en las extremidades. Puede ser en las extremidades, puede ser aquí en los nodillos, puede ser en la región indinal. Y lo otro es el paciente va a tener de forma episodica, neurodegeneración. Se va a manifestar como neuropatía periférica. Entonces, por ejemplo, va a ser un paciente, generalmente se presenta en adolescentes. Que va a referir que el paciente cuando hace ejercicio, suda muy poco. Cuando hace ejercicio, suda muy poco. Haciendo referencia a la hipohidrosis. Vamos a ver o nos va a referir unas masas palpables en las extremidades o en la espalda o en la región indinal. Puede ser casi en cualquier parte del cuerpo. Que eso no es angiokeratomas. Y lo otro va a ser neuropatía periférica y episodica. Esto es que el paciente va a decir que a veces o en ciertas condiciones como cuando recién se despierta. O cuando va a caminar o así. Tiene sensación de punzadas. Por ejemplo, en los pies o en las extremidades. Como si sintiera que lo están picando con un alfiler. Que es la neuropatía periférica. Hace ese cuadro clínico clásico al inicio. O sea, en adolescentes. Ya como complicaciones. Complicaciones de esto. Es cuando esto progresa, progresa. Que finalmente el paciente ya es adulto. Digamos ya más de 40 años. Y el paciente desarrolla falla renal. Falla renal. O trastornos cardíacos. Esto incluye el infarto. Entonces, estos pacientes tienen riesgo aumentado de desarrollar un evento coronario agudo. O un evento cerebrovascular. Cualquiera de los dos. Y si hacemos, por ejemplo, un examen general de orina. Y hacemos una evaluación microscópica. Podemos encontrar cilindros. Cilindros ovales grasosos. Que van a obtener una configuración de cruz de manta. La configuración de cruz de manta. Es. Se va a ver así. 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 Y así. Ahí se van a ver los cilindros. Una configuración en. De cruz de manta. Que son cilindros grasosos ovales. Entonces, enfermedad de Favre. Es una enfermedad recesiva ligada al X. O sea, que las mujeres tienen que tener sus dos cromosomas montados. O el hombre con que tenemos su cromosoma X montado. Ya tiene la enfermedad. La patofisiología es deficiencia de la enzima alfa-galactosíasa. Que convierte la sedamia-traxocida en glucocerebrosios. El paciente se va a presentar con la estriada de hipohidrosis, angikeratomas y neuropatía periférica episodica. Que progresa a falla renal o transformos cardiovasculares. Entonces, un evento coronario agudo o un evento cerebrovascular. Y en examen general de urina. En evaluación microscópica. Podemos encontrar los cilindros ovales grasosos. Que pueden obtener una configuración de cruz de manta. Que pueden obtener una configuración de cruz de manta.